Baby me das cuenta que te amo, que no se lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo, que no se lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera, me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera, dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca, quiere acargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo, que no se lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo, que no se lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí Más de media vida solo, esperando el momento hasta que salgan mis planes Pero, creo que lo dejo todo, esa boca me tiene como envuelto en diamantes Y ahora, dime a qué sirve el oro, qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú, te pillas más que todos esos brillantes, demasiado cara por pagarte Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo, que no se lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí Ay, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean Ay, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean Ay, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean Ay, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean, I'm mean Dicen por la calle que has cambiado Dicen que no vas con los de antes Todos se preguntan que has pasado Dicen que olvidaste lo importante Ahora te gusta lo caro, caro Pero lo caro no da el amor La felicidad no se compra, bebé, no es un bolso de Dios Si alguna vez yo te di un regalo, salió de mi corazón Aunque no sea tan caro como el que te dio Yo siento que algo de ti se perdió Yo no sé qué pasó Dicen que el dinero te cambió Y ahora dime quién te va a buscar Todos los hijos y coches caros El dinero a ti te va a matar El dinero ya está condenado Yo era libre casi sin gastar No teníamos ni pa' un helado Todo lo hace por aparentar Todo por lo que dirá el de al lado Baby yo quiero ser Libre y sin dinero Libre y sin dinero, bebé Libre y sin dinero Libre y sin dinero, bebé Libre y sin dinero Libre y sin dinero, bebé A mí recuerda de dónde vienes Tú vales más que todo lo que tienes Yo ya no sé si te olvidaste Pero hace tiempo no sé quién eres Buscando lujos y diamantes Perdiendo todo lo que te quieren Dime qué más importante Dime qué, dime qué, dime qué Dicen por la calle que has cambiado Dicen que no vas con los de antes Todos se preguntan qué ha pasado Dicen que olvidaste lo importante Ahora te gusta lo caro, caro Pero lo caro no da el amor La felicidad no se compra, bebé No es un bolso de ti Según una vez yo te di un regalo Salió de mi corazón Aunque no sea tan caro como el que te dio Yo siento que algo de ti se perdió Yo no sé Qué pasó Dicen que el dinero te cambió Baby yo quiero ser Libre y sin dinero, bebé Libre y sin dinero Libre y sin dinero, bebé Libre y sin dinero Libre y sin dinero, bebé Libre y sin dinero, libre y sin dinero, bebé Gracias por ver el video 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 Contigo yo vuelo sin monta y navión No, 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 no Me va a doler Hey, yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Hey, yeah Te prometo que la voy a hacer Bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no era tan especial Y yo valgo más que tú Tú no vales pa' na' Hace ya Lo dejé No me va Comenzé Mami, no voy a volver Me he dado cuenta que sin ti estoy demasiado bien Llamaste mi orgullo y mis ganas de ser Yo como un capullo buscándote Pero hoy ya no No te quiero ver No te quiero ver No, no Anoche acabé con otra mujer Llevaba unos meses dudándote Si era un buen hombre o si era un cabrón Por la forma en que estabas tratándome Solía hasta triste pensándote Pero se terminó Bueno, yo lo acabé Y ahora me pide más Y ahora me pide que Pero tú me fallaste una y otra vez Y ahora Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Sé que te tenía en un pedestal Sé que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo ver con más que tú Tú no vales pa' na' Yeah Yeah Lejos de ti no estoy tan mal Yeah Yeah Yo que te decía que no hay otra igual Yeah Yeah Lejos de ti me sale el plan Yeah Yeah Yo que te decía que no hay otra igual Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Yo de eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro Volverte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro Te había robado Yeah, sir Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Yo de eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro Volverte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro Te había robado Yeah, sir Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo algo más que tú Tú no vales pa' na' No es una vez más que tú No es una vez más que tú Me quedó No es una vez más que tú Es una vez que tú Me quedé No es una vez más que tú Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don Dame más de lo que te pido Recuperaré la confianza que he perdido Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos Y hago lo que pidas, pero quédate conmigo, conmigo Y volver a volver a empezar Porque hasta el momento todo ha sido bla, bla Confío en mis palabras, sé que nada va a ir mal Ayer éramos rookies, hoy somos solestas Que ese par de pussies no los quiere ni el tato Están fuera del juego, yo ya firmo contratos Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo Flótatelo lento al ritmo del flaco Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo porque tienes el don Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas Folla lo que puedas, gasta lo que puedas Métete en problemas Pero nunca olvides la familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Y al resto que le jodan Cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas Las pasaré contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami, soy tu junkie, tú mi troca, mi troca Te pondré collares y te quitaré las obras Todos esos males no serán problema ahora Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave, al ritmo de las olas Y dile a esos raperos que se olviden de odiar Que yo no entro en sus movidas, solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como treinta veces ya Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don, tienes el don Alejo como quieras Llamo a decirme que lo sentía pero se iba Me fue sincera, me dijo que ya nada sentía Al fin y al cabo su despedida la presentía Uno sabe cuando lo quieren y uno sabe cuando lo olvidan Y esta es la última canción Que te canto Duele pero no es para tanto Sé que de esta situación Me levanto Porque duele pero no es para tanto La cuarentena no ayuda a nuestra relación Todo el día discutiendo Tú en el cuarto y yo en el salón Quizás de estar tanto tiempo juntos Mato nuestro amor Los dos nacimos libres Ninguno tiene control Bebé que bien te veo Y aunque me duela tienes razón Desde que tú no estás a mí también Se me ve mejor Con lo que tú y yo fuimos Soy París, mañana Japón La verdad me jode que seas la buena Y yo el cabrón Si me ves borracho, me ves drogao No te asustes que estoy viviendo Lo que no viví por estar haciendo Lo que estaba haciendo Demasiado central lo de nosotros Nunca tenía tiempo Mientras mis amigos me hacían ver Lo que estaba perdiendo Y ahora me voy a gozar Lo que no viví por estar contigo Volveré a llamar a viejas amigas Y ahora yo solo ese viaje que nosotros nunca hicimos Y como tú dijiste, cada cual con su camino Y esta es la última canción que te canto Duele, duele, pero no es para tanto Sé que de esta situación Me levanto Porque duele, pero no es para tanto Yeah, yeah Hace mucho tiempo que no sé de ti Pero ahora sí, pero ahora sí Pero ahora sí, porque ayer te vi Bailabas pegada con otro cabrón Ya es real, te perdí Ahora ya no duermes en mi habitación Baby, por favor, vuelve a mí Difícil de aceptar Difícil de aceptar, pero a veces Uno tiene lo que se merece Oye, oye Si tú me diste una vida de suerte Solo con verte Solo con verte Me ilusionaste Y ahora no sé qué hacer Déjame verte Déjame verte Pido perdón Por ser un loco y pensar tampoco en nosotros dos Por no escucharte y por querer siempre tener razón Estaba jugando a ser imparable, a creerme Dios Me olvidé de los dos Si alguna vez te mentí Fue por miedo y no por malo Baby, te grabé otro palo Pues si te acuerdas de mí, de mí, de mí, de mí Perdona Será si me salió caro Ahora verte en otras manos Duele cómo estar sin ti Parece que ya no nos conocemos Aún recuerdo el hotel del primero Tú y yo haciéndolo en cualquier parte En el carro, en la cama, en el suelo Todavía no he dejado de pensarte He intentado, pero es que no puedo No sé cómo pude faquearte Sin te haberte hecho daño, te quiero Oye, oye Si tú me diste una vida de suerte Solo con verte, solo con verte Me ilusionaste y ahora no sé qué hacerte Déjame verte, déjame verte Si tú me diste una vida de suerte Solo con verte, solo con verte Me ilusionaste y ahora no sé qué hacerte Déjame verte Déjame verte No sé cómo no sé dónde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos Y hago lo que pidas, pero quédate conmigo, conmigo Y volver a volver a empezar Porque hasta el momento todo ha sido bla, bla Confío en mis palabras, sé que nada va a ir mal Ayer éramos rookies, hoy somos solestas Que ese par de pussies no los quiere ni el tanto Están fuera del juego, yo ya firmo contratos Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo Flótatelo lento al ritmo del flaco Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas Folla lo que puedas, gasta lo que puedas Métete en problemas Pero nunca olvides la familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Y al resto que le jodan Cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas Las pasaré contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami, soy tu junkie, tú mi droga, mi droga Te pondré collares y te quitaré las sobras Todos esos males no serán problema ahora Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave, al ritmo de las olas Y dile a esos raperos que se olviden de odiar Que yo no entro en sus movidas, solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como treinta veces ya Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don, tienes el don Hasta luego como quieras Eres un poco celosa y yo Igual, pa' tu ex estaba loca y yo Normal, quien deja pasar un clásico Yo la radio y tú mi hit mundial El que diga que eres tóxica Yo le digo ponte más cara y ya Del cobarde no se ha escrito na', na' Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamo Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de ese cuerpo Vienes y te vas, dime dónde estás Mami, ya no sé ni lo que piensas Sé que por verdad, sé que quieres más Vamos a hacerlo hasta que amanezca De noche escucho tu voz acostado en mi cama Sé que eres tú, bueno es tu fantasma Es por orgullo que tú no me llamas Como te amo, sé que tú me amas Y no, pa' haber nadie que ocupe mi espacio Así te regalen Rolex y yo Casio Aunque te construyan un palacio Nadie te habla por el pelo lacio Como yo, como yo, como yo Como dos, gano yo, gano yo Aunque yo esté en fuerte de gimnasio Este flaco hace que mueras despacio Y dime cuántas veces nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Yo sé que me quieren, me lo has dicho ya Y aunque ahora te quede muy lejos de acá Sabes bien que nunca te vas a olvidar De lo que te hacía cuando estábamos a solas En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba Cuando estábamos, cuando estábamos a solas En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Lloraste, 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 ll Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos lo de antes, los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Estos celos no me dejan vivir No quiero saber ni donde vas a salir Prefiero beber hasta perder el control Al menos borracho no te voy a mentir Se lo dije todo en una nota de voz Le dije que yo ya no quería seguir Hoy por ti derramo esta botella de ron Tú en España yo de gira por Medellín Tú y yo que andábamos siempre locos De esa locura ya queda poco Bebo otro trago para olvidarte No quiero ver que ahora vas con otro Porque tal vez acabé con otra Porque tal vez dejé todo roto Ya me dijeron que se me nota Que no me olvido y que tú tampoco Estos celos me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo Hace ya un tiempo no somos los de antes Los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos Mejor no nos vemos Mejor no nos vemos Y yo ya no tengo tiempo pa' perder Si no supe hacerlo Perdóname 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 Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero Hace ya un tiempo no somos los de antes Los dos lo sabemos Y aunque confiese que sin ti no puedo y que te echo de menos Mejor no nos vemos A mí me gusta lo que propones Escaparnos de esta prisión Solo espero que nos perdone Fuimos buenos lo sabe Dios Esta gente no entiende nada Pero creen que lo saben tú Esta gente se vuelve mala Malas, 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 malas Si ven que hay carna así que yo no Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Shorty vámonos de aquí Oh yeah Oh yeah Donde nadie pueda vernos y yo vuelvo a ser feliz Esta fama ya ha cambiado unos cuantos Pero no puedes cambiar Oh yeah Oh yeah Tanta gente detrás de mí Oh yeah Y yo me siento tan solo Llevo un tiempo pensando en que Lo mejor es dejar todo Mucha gente nueva Dinero, problemas Bebé no puedo quejarme Bebé no puedo quejarme Las alas se llenan Por aquí hicimos historia So quem me lo niega Bebé lo hicimos gigante Pregunta Quien quiere Mucha gente nueva Dinero, problemas Bebé no puedo quejarme Las alas se llenan Por aquí hicimos historia So quem me lo niega Lo que decimos gigante Pregunta Quien quiera Shorty vámonos de aquí Oh yeah Oh yeah Donde nadie pueda vernos y yo vuelvo a ser feliz Esta fama ya ha cambiado unos cuantos You do me Pero no puedes cambiar Oh yeah Tanta gente detrás de mí Oh yeah Y yo me siento tan solo Llevo un tiempo pensando en que Lo mejor es dejar todo Oh yeah No, no, no No, no, no La conocí bailando No me dio su número ni su Instagram Y ahora me tienes pensando Cómo puedo hacerlo pa' no verla más Hoy te escribí esta canción Pensando en tu cara, en tu boca, en tu pelo Dejaste mi habitación Caliente y con toda la ropa en el suelo, yeah Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te veo Dios bendiga esta soledad El fin de semana Se pone prendida Las flores en el pelo y las uñas bien largas como Rosalía Ella es mi gitana, yeah Ay, qué chulería Da palmas y baila bonita en la calle de noche y de día A mí no me gusta compartirte Si quieres quedarte, quédate Pero yo esta canción es pa' decirte Que si te vas no te esperaré A mí no me gusta compartirte Si quieres quedarte, quédate Pero yo esta canción es pa' decirte Que si te vas no te esperaré No, no Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te veo Dios bendiga esta soledad Sabes cómo me tiene Que me paso las horas Esperando a que vuelva Por eso es que no viene Porque quiere estar sola Sin que nadie la mande Sin que nadie la ordene Está bailando en el party Caliente, caliente Y aunque no me conviene Miro cómo lo mueve La conocí bailando No me diga su número ni su Instagram Y ahora me tiene pensando Cómo puedo hacerlo pa' no verla más Hoy te escribí esta canción Pensando en tu cara, en tu boca, en tu pelo Dejaste en mi habitación Caliente con toda la ropa en el suelo Yeah Todo cambia si no te veo Todo cambia cuando te vas Ya no me hables que no te veo Dios bendiga esta soledad Esta soledad Esta soledad Esta soledad Esperando en tu talento No consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Y no consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Ella no vuelve conmigo mami Porque en mi cabeza parece un tatami Que no tengo dinero pa' comprarte un Ferrari Pero por ti mato y remato, reparto a los manis Yo que te llevo en la piel Yo que echo por ti lo que nadie va a hacer Hoy solo te tengo más allá de las tres Cuando nadie en tu zona me pueda ver Soy un gato nocturno Rulando la ciudad esperando mi turno Como un vagabundo Le dije the world is just Pero ella no es del mundo Si te llamo puta es porque eres mi puta Pero habrá problemas si alguien más te llama puta Así que tú cale por si caduca Por si se acaba esa magia que buscas Y no consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Yo la reina del mambo Llegamos a la cima y lo estamos celebrando Pero aunque tenga dos mujeres en la cama esperando No puedo olvidarme de su culo blanco Yo te llamaría pa' decirte algo Pero no tengo saldo Aunque tenga al ángel y al demonio en mis hombros diciendo hazlo El orgullo no me deja soltarlo Lo estoy picando, así no pienso tanto Tengo el corazón partido como Alejandro Bonita, dura y cara como el mármol La cabeza siempre en alto Y ahora lejos, lejos, muy lejos Dime lo que sientes cuando miras al espejo Si eres tan bonita o estás llena de complejos Si tienes sentimientos o no sabes lo que es eso Y no consigo olvidar En los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Y no consigo olvidar Y no consigo olvidar Los momentos que tú y yo llegamos a pasar Y no consigo olvidar Tu sonrisa, tu mirada Tu sonrisa Tu mirada Tu sonrisa Y tu mirada Y tu mirada Y tu mirada Y tu mirada Y yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mí No te fallaré No te fallaré No Si necesitas algo de mí Yo te lo daré Pide todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre No te fallaré Me señaló su dedo con mala intención Tengo estilo propio Puta No soy clon Del otro clon No creo en Dios Mi familia Es mi religión Le rezo todos los días Antes que se vaya el sol Esos chavales se han echado a perder Por culpa de la droga Y de mujeres que te cobran cien No eres nadie, primo No me intentes convencer Si me das lo firmo Hay que pagar el alquiler Tengo cuatro casas en mi mente Por comprar Una en Puerto Rico Si otra en Canadá Una pa' que corra el niño Y no le falte na' La otra dejaré Que lo decida su mamá Y yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mí No te fallaré Si necesitas algo de mí Yo te lo daré Y de todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Yo me acordaré Si te quedas con lo mío junto a mí No te fallaré Si necesitas algo de mí Yo te lo daré Y de todo lo que quieras pedir Ahora y siempre Ahora y siempre Eh, 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 eh Antes me joyas para estar en lo que ahora ya ni me preocupa Eh, tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta Baby Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Eh, tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta Este level que manejo ya no lo manejas tú Ah, 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 voy a ser leyenda como Tupac Eh, si tú ya no suenas no es mi culpa No, esa mierda se merece multa No, quiero más billetes para hacer que caigan Siempre cuela nuevo, siempre estreno Iron Man Yeah, está bailando heavy, tú no la distraigas Yeah, ese culo gordo se parece un I-Pack Uh, estoy mejor solo, 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 solo Eh, ando por Colombia reventando el polo Yeah, estoy bebiendo gen y estoy fumando moro Yeah, tú todo el día hablando yo ni te menciono Antes me joyas para estar en lo que ahora ya ni me preocupa Eh, tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Antes me joyas para estar en lo que ahora ya ni me preocupa Eh, tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Eh, estamos aquí arriba y empezamos solos Eh, mira mi vitrina, diez discos de oro Ahora yo decido dónde, cuándo y cómo Eh, ya les dije que me iba a quedar con todo Eh, saben lo que quieren, saben lo que valgo Quieren lo que tengo, yo lo estoy contando Acabé la noche como delirando Le decía al buco que ahora quiero un lon Eh, en el party disparando buen sandón Eh, ya no tengo tiempo, escribo en el avión Eh, sale solo, gracias a Dios por ese don Lo juré por mi mamá y mírame cabrón Antes me joyas para estar en lo que ahora ya ni me preocupa Eh, tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Antes me joyas para estar en lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Tengo a todos mirándome con lupa Tengo a todos mirándome con lupa Eh, yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Eh, K-Team, Bull Nene, Lexus, eh Skinny, skinny, fly, girl Uh, eh Woo